¿Y el lavado para cuándo? ¡Alvado! ¡Lolo, te queremos! Bueno, y aquí hacemos entrega a nuestro compañero Lolo, a todos los franquiteados que lo va a hacer. ¡Maravilla! ¡Enhorabuena! Gracias. Gracias por ver este contrato de franquitea de Lolo. ¡Felicidades! 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 ¡Vaya, vaya, va a ser por una maravilla! Y ahora, como se lleva dos, le vamos a hacer entrega del contrato de franquicia de San Juan en Alpharache, acá en Sevilla. ¡Vamos! ¡Lolo, segundo! ¡Va! ¡Ven a la hora! ¡Vamos! Estamos en Sevilla cumpliendo el sueño que teníamos desde hace muchísimos años, con Lolo, propietario de dos centros de Albato, San Juan en Alpharache y Nervión. Lolo, ¿cómo estás? Pues muy contento. Sin ningún lugar a dudas, ha tenido un plan de carrera brutal en la compañía Albato y nos gustaría, contanos un poco cómo fue, cómo empezaste, cuándo empezaste. Contanos un poco acerca de tu trayectoria. Pues nada, empecé como cualquier otro empieza, Personal Watcher, trabajar duro y bueno, de ahí pues de trabajar duro conseguí ser capitán, de capitán formador, de formador de nuevos equipos, de abrir centros nuevos, de formar franquiciado y al final pues mira, conseguí yo ser franquiciado también. Empezaste como Personal Watcher, formador, capitán, viajaste por todo el país, abriste nuevos negocios, modelo de la empresa por cierto, en la mayoría de los carteles de la empresa, en la mayoría de los anuncios está aquí el crack. ¿Qué sueño estás cumpliendo ahora y cuáles son los siguientes pasos? Pues el siguiente sueño, como ya hemos dicho antes, es ser franquiciado, no de uno sino de dos y llevarlo a lo más alto. Yo creo que más que eso ahora mismo, lo importante es centrarse en lo que está ahora mismo, enfocarse en eso y hacer crecer la idea que tienes ahora mismo. Ya, el día de mañana pues ya diremos cuál será el siguiente límite que hay. Muy bueno. Lolo, contanos, ¿cómo fue tu llegada a la empresa? Hoy estamos en Sevilla, pero hace un tiempo estabas en Mallorca. Contanos un poco esa parte de tu historia. Pues sí, es cierto. Yo soy de Sevilla, de aquí toda la vida y un día dije pues ya cambié de aire. Me fui a Mallorca, estuve allí unos años hasta que a los tres años más o menos conocí al vato y que me entrevistó Chimo, que es otro franquiciado día de hoy. Y nada, fue entrevistarme y al día siguiente empecé a trabajar. Y de ahí ya pues toda la trayectoria de Personas Watchers, por todo lo que hemos pasado hasta conseguir ser lo que ahora es el que a mí me entrevistó. Lolo, en Albato, en tu trayectoria te habrás encontrado con momentos difíciles y con momentos bonitos. ¿Me podrías decir uno y uno? Sí, y no es difícil. He tenido momentos muy buenos, momentos malos. De lo mejor que me quedo pues ha sido de mi poder, tener la suerte de conocer y trabajar con Antón, muchos trabajadores más también, claro, no digo que no, Raúl, Ciudad, mucha gente. Pero con el que te queda porque es el día a día y al final con el que convives, mi compañero de vida laboral, sentimental, ¿no? Pero de laboral sí. Y eso pues es lo que te lleva. Y de malo, a ver, hay veces que por vaguería de otros compañeros, por no ejercer su trabajo como debes de ejercerlo, de que tú le das todo para que ese compañero lo dé todo. Y no responde y te ves solo, pues sí, hay muchas veces que con Antón, gracias a eso bueno que he tenido en la empresa, que he conocido dentro de mi equipo, hemos tirado del equipo, hemos tirado para adelante. Días que hemos estado los dos solos, semanas que hemos estado los dos solos y lo hemos dado todo y ahí estaban los resultados. Mejor que si tuviésemos cuatro más ahí vagos, que no te responde y al final pues te sientes ahí en ese momento, pero bueno, para eso están los compañeros, los buenos compañeros, para tirar para arriba y las ganas. Lolo, en tu trayectoria como personal washer, como líder, como capitán, porque al fin y al cabo eras capitán, pero podías cobrar perfectamente, bueno, y hacías el cobrar, cobrabas como un personal washer que también se ponía a tu mismo nivel si hacía un buen trabajo. ¿Tú has ganado dinero? Pues la verdad que puedo decir que como está el mundo a día de hoy he ganado bastante dinero. Y Lolo, como franquiciado, ¿tú crees que dándolo todo, haciendo una buena metodología como franquiciado, llevando el equipo a otro nivel, a un nivel de trabajo extremo y motivación sobre todo, eso sí que es verdad, que hay que esforzarlo. ¿Tú crees que te va a ir bien? ¿Te ves ganando dinero? Hombre, no creo, estoy seguro, porque haciendo, o sea, hasta el día de hoy, haciendo la metodología y como se tiene que hacer, se ha ganado dinero, pues siendo tuyo, como cuando es tu hijo, lo das todo por ello. Pues si estabas ganando dinero antes, ahora sí 100% seguro que más dinero vamos a ganar ahora, pero todos. Genial. Lolo, Hernán y yo estamos, y todo el equipo de Albato, estamos súper orgullosos de ti, de tu puesta en marcha desde el minuto uno en el que pisaste el suelo de Albato, hasta ahora que eres franquiciado de tus dos centros en Sevilla, y te deseamos lo mejor. No te deseamos suerte, porque sabemos que la suerte sin esfuerzo no es chiste, porque te la has trabajado mucho, has sido un trabajador nato, un compañero que ha revolucionado, la verdad, que el mundo del lavado también, en conjunto, porque esto, el lavado, no ha sido ni de una persona, ni de dos, ni de un CEO, ni de un fundador, esto ha sido parte de mucha gente, de un gran equipo, y del que tú has sido líder también de este equipo. Nos sentimos súper orgullosos, muy contentos de ti, muy felices, y te deseamos lo mejor en esta gran trayectoria. Muchas gracias. Gracias por ser parte de Albato. También tengo algo que decir, y que yo también estoy muy agradecido y orgulloso del equipo que he tenido conmigo, de vosotros también, de lo que me había ayudado también a mí, y que a todos los que quieran animarse siempre y seguir creciendo, que crean la franquicia, que lo puede dar todo, y ganan mucho, en vida, familia, dinero, lo que quieran. Y Lolo, la última pregunta, ahora sí. ¿A quién quieres más, a Hernán o a mí? A ver, a mí me gustan las mujeres. Hernán, te hemos ganado. Escúchame, Lolo, estamos... Pará, pará, no me acuerdo de él.